Será la octava peregrinación en el que un grupo de devotos palaciegos cumpla su compromiso de plantarse ante la imagen del señor del gran poder de Sevilla, tras realizar andando la distancia que hay desde nuestro pueblo hasta la basílica del gran poder en la capital hispalense. Se trata de una peregrinación cada vez más esperada, ya que el número de personas que han sumado edición tras edición ha ido aumentando considerablemente. Una peregrinación que fue suspendida por la pandemia y que en este 2021 se ha vuelto a recuperar. La octava peregrinación andando al gran poder de Sevilla tendrá lugar el 19 de septiembre y para ello habrá que inscribirse cuyo plazo estará abierto del 1 al 3 de septiembre para todas aquellas personas que quieran participar de esta cita devocional. Podrán tramitarla en el círculo joven en horario de 8 de la tarde a 9 y media de la noche. El peregrino habrá de abonar una cuota de 12 o 6 euros de inscripción en función del punto en el que comience su peregrinar. Hay que destacar que en esta ocasión y como en años anteriores, la peregrinación al gran poder de Sevilla, tras sufragar los gastos que conlleve la misma, destinará el resto de la recaudación a una asociación. Este año irá a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFA de los Palacios y Villa Franca. En cuanto a la jornada de la peregrinación, esta tendrá su salida a las 4 y cuarto de la madrugada para aquellas personas que inicien el camino andando desde la capilla de Nuestra Señora de la Aurora. Otros puntos en los que seguirán sumando peregrinos será en los Bermejales y más avanzado ya el recorrido en la Gaviria. Como en años anteriores, los peregrinos contarán durante el recorrido con un sanitario y un desfibrilador para velar por su seguridad. Tanto en los días de inscripción como en la peregrinación se respetarán todas las medidas de seguridad sanitarias. Los interesados pueden obtener más información poniéndose en contacto con algunos de los organizadores de la peregrinación.